Se convirtió en el portero promesa del fútbol alemán y llegó al Barça recomendado por Mourinho. Sin embargo, en el equipo azulgrana vivió una auténtica pesadilla que le llevaría el suicidio años más tarde. Hoy, en Historias de Venom, Robert Enke. Tiene dinero, fama y una vida que todo el mundo sueña. ¿Cómo puede acabar así? Estoy seguro de que esta frase la has escuchado en un montón de ocasiones cuando ha saltado a la palestra la noticia de que un determinado futbolista se ha metido en líos o incluso ha tenido un desenlace fatal en diferentes sentidos. Es más, apuesto a que incluso tú mismo la has formulado alguna vez. Y sí, hay muchas historias de futbolistas que parecen no tener explicación. Solo basta con que cuando acabes de ver este vídeo, le eches un ojo de forma detenida a este canal. Sin embargo, existen otros casos en los que la cosa es mucho más seria y no va de irresponsabilidades. La salud mental para un deportista, al igual que para cualquier persona, es clave. Sin ella, todo está perdido. Por eso, hoy vengo a hablarte de Robert Enke y un suceso que conmocionó al mundo del fútbol. Robert Enke nació en Hena, una ciudad del centro-este de Alemania, y se topó con la portería por pura casualidad, porque sus inicios en este juego fueron bien distintos. Enke se enamoró de la pelota actuando como delantero. Sin embargo, un buen día decidió ponerse bajo los palos y su visión sobre el mundo del fútbol cambió. Descubrió que ser guardameta era algo distinto a lo que conocía hasta entonces, pero que le entusiasmaba muchísimo más. Por tanto, decidió huir de la delantera para ejercer la posición opuesta y empezar a brillar. Hay artículos y textos en internet que cuentan que, con tan solo 12 años, Robert Enke ya empezaba a dejar huella en las competiciones base de su ciudad, así como lo haría posteriormente en el carcero Ischena, con el que tuvo un ascenso meteórico que le permitió debutar como profesional con tan solo 18 años. Esto ocurrió un 11 de noviembre de 1995 frente al Hannover 96, en un encuentro de la segunda división alemana. Seguro que Enke estaba más que feliz y recordaba con anhelo el día que decidió dejar de marcar goles para empezar a evitarlos. Esa había sido, hasta el momento, la mejor decisión de toda su vida. Sus actuaciones eran brillantes y los grandes clubes germanos no le perdían de vista. De hecho, se sabía que era cuestión de tiempo que abandonara el equipo para enrolarse en un reto mucho mayor. Y así fue. Tan solo un año después de aquel estreno como jugador de fútbol profesional, ya era el portero titular del Borussia Mönchengen-Blackback. Y su siguiente paso sería salir de Alemania para recalar en el fútbol portugués, donde el Benfica y Jose Mourinho le esperaban con los brazos abiertos. Había que ver cómo se adaptaba Enke a un nuevo fútbol, una nueva liga y a un nuevo país y cultura diferente. Sin embargo, todo salió bastante bien. De hecho, fue donde empezó a consolidarse como uno de los porteros más interesantes a nivel europeo, llamando nuevamente la atención de otros grandes equipos. En aquellos años en Portugal, Enke hizo amistad con el escritor y periodista Ronald Rehn, quien descubrió a una persona de carácter sensible y una gran generosidad fuera del césped. Porque en el terreno del juego, su mente parecía infranqueable y su fortaleza la mejor cualidad como portero. Pero todas estas características de Enke se esfumaron de un plumazo cuando quiso ir un poquito más allá y llegar al siguiente nivel de su carrera, fichando por el Barça. Los que le conocían bien aseguran que llegar al Barcelona fue el principio del fin de su historia y lo que es peor, de su vida. Y ahora tendrás el motivo de lo que te acabo de decir. Pero antes, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Enke ya había cuajado tres exitosas temporadas en el Benfica. Y no dudó en firmar por el Grupo Azulgrana en el año 2002. Por aquel entonces, el alemán tenía 25 años y un futuro prometedor, tal y como comentó el propio Mourinho, al Barça. Puesto que el técnico portugués fue su principal valedor. Sin embargo, puede que el propio Enke y su entorno no analizaran muy bien al equipo que estaban llegando. La situación del Barça en esa época era complicada a nivel deportivo e institucional. Competían con el famoso Real Madrid de los Galácticos y con Luis Van Gaal en el banquillo. El neerlandés, que vivía su segunda etapa al frente del barco culé, se topaba entonces con tres porteros. Roberto Bonano, en horas bajas. Víctor Valdés, canterano sin experiencia en la élite. Y el consolidado Robert Enke. Sobre el papel parecían haber dudas. El alemán tenía la mayor parte de opciones de ser el guardameta titular. Pero, por desgracia para Enke, Van Gaal apostó por un muy joven Víctor Valdés. Es más, Enke llegó incluso a ser en muchos momentos el tercer portero del equipo, por detrás de Bonano. Enke jamás entendió esta postura del entrenador. No encontraba los motivos por los cuales Van Gaal le negó las puertas de la titularidad. Y aún así, siguió trabajando y entrenando para conseguir esa oportunidad. La cual terminó llegando el 11 de noviembre del 2002. Qué paradoja, ¿verdad? ¿Recuerdas que te he contado antes que Enke debutó como profesional también un 11 de noviembre? Pues puede que él pensara que esa casualidad era una señal del destino. Y que aquella noche de Copa del Rey en tierras alicantinas frente al Novella, con lista de su grupo en segunda B, podía ser un punto de inflexión. Y sí, lo fue, pero para peor. Aquel día, el Barça hizo uno de los mayores ridículos que se le recuerdan. Cayendo por 3-2 y ofreciendo a todos los futbolistas una imagen pésima. Aunque hubo uno que no dudó en señalar a Enke por encima del resto. Ese fue Frank de Boer, quien al acabar el partido salió a zona mixta y quiso manifestar abiertamente su opinión. Yo también soy culpable de la derrota, pero tuve la sensación de que el portero podía haber hecho algo más. Esas palabras terminaron de condenar a un Robert Enke que acabó asimilando que él había sido el único responsable de la debacle copera. Lo que le dejó muy tocado anímicamente, generándole una sensación de inseguridad y poca confianza en sí mismo que dejaba patente en cada entrenamiento. Desde esa derrota, jamás volvería a ser titular en un Barça del que se iría cedido a final de temporada, rumbo al Fenerbahce. Precisamente, su amigo Ronald Rehn, en la ya citada entrevista del diario AS, fue el encargado de desvelar el verdadero infierno que vivió Enke en el Barcelona. Robert solo se preguntaba por qué. Tenía una autoexigencia tan grande que vio que el año clave se le escapaba y se culpó tanto que todo acabó en una espiral que solo le llevó al pozo de la depresión. No tenía ni un solo amigo en el club. Se aferró a la idea de que todo iba en su contra y le llegaban rumores de que Víctor Valdés era titular por ser catalán. Los partidos le aterraban. La verdad que son testimonios duros, a los que hay que añadir que en esa etapa en el Barça, Enke empezó a medicarse con antidepresivos y compartía todos sus pensamientos en un diario al que nombró de preagenda. Entrar a un vestuario de fútbol le agobiaba tanto que tuvo que irse del Fenerbahce a mitad de curso. Estaba sufriendo un cuadro de depresión que le obligó a estar medio año sin equipo. Cuando mejoró y se vio con fuerzas de volver a ponerse los guantes, aceptó defender la camiseta del Tenerife en la segunda división española, en las Islas Canarias, Enke encontró de nuevo la felicidad. Puesto que se alejó de los focos mediáticos y compitió a un buen nivel. Pero el cuadro de Tenerfeño sufría problemas económicos y el germano decidió regresar a Alemania, concretamente al Hannover 96, donde le dio un giro a su vida y tuvo a su primera hija. Pero las malas noticias en la vida de Enke parecían ser una constante, porque su pequeña Laura nació con una enfermedad en el corazón que solamente le permitió vivir dos años. Cuando Laura falleció, muchos pensaban que Enke volvería a caer en depresión, pero no fue así. Siguió para adelante, luchó contra las adversidades, jugó como en sus mejores tiempos y recibió la llamada de la selección alemana. Es más, después de la Eurocopa de 2008, había quien defendía que para el Mundial de 2010 Enke debía ser el portero titular alemán. Lamentablemente, Enke no llegaría a ver aquella Copa del Mundo. La depresión volvió a aparecer, sin avisar, cuando ni él ni nadie lo esperaba, y esta vez no pudo combatirla. El 10 de noviembre de 2009, Enke salía de casa diciéndole a su esposa Teresa y a su hija adoptiva Leila que se verían más tarde porque el entrenamiento iba a ser más largo de lo habitual. Pero eso era mentira. Horas después, concretamente a las 6 y cuarto, saltaba la noticia de que el portero alemán Robert Enke había sido arrollado por el ferrocarril en la estación de Neustadt. Tenía 32 años y acababa de suicidarse. Alemania y el mundo del fútbol se paralizaron. El estadio del Janove 96 fue el escenario elegido para despedirle. Allí, sobre el césped, estaba su cuerpo inerte bajo las lágrimas de miles de aficionados que se preguntaban por qué. Historia dura la que te acabo de contar y la verdad que quizás si Enke no hubiera sufrido esa maldita enfermedad, hubiera podido brillar en el Mundial de Sudáfrica como lo hizo su compañero Zil. Cuya carrera, plagada de polémicas, te cuento en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría preguntarte algo. ¿Crees que Bangal y sus compañeros actuaron bien con Enke? ¿Crees que lo que más le afectó fue su carrera profesional o el fallecimiento de su hija? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Cule. Gracias por verme. Recuerda que esto no es nada sin ustedes. Y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.